siguiendo las actividades de Keiko Fujimori en esta segunda vuelta. Y ella hoy, como para terminar justamente el tema que tiene que ver con sus declaraciones, decidió conversar brevemente con cada uno de los periodistas que la han venido acompañando. Esto es un resumen de lo que le dijo esta noche, lo mostramos esta noche, pero sucedió antes, por supuesto, más temprano, a Romina Rossi. Esta es mi tercera segunda vuelta, ¿no? Y normalmente las segundas vueltas son muy polarizadas, eso es natural. Pero es la primera vez que existe tanta violencia. En las antiguas competencias ha habido agresiones, sí. ¿Ha habido algunos insultos? Sí. Pero la violencia de utilizar piedras y lanzarla a los simpatizantes jamás lo había visto. Estoy optimista, sé que no podemos hablar de las encuestas, pero sea cual sea el resultado, voy a respetar, como debe ser, y espero que el señor Castillo también, la voluntad popular. Pero su respuesta, ¿qué haré si es que la situación es adversa? Se la contestaré el día lunes, porque todavía tengo muchas esperanzas. Pero, ¿volvería en todo caso a postular? ¿O tal vez ya veríamos a otro Fujimori postulando? ¿Han conversado en todo caso con Sachi, que ha estado en la campaña, o con Kenji, que también ha estado en la campaña? Me reservo esa respuesta para el día lunes. Has mencionado también el tema de indultar a su padre. ¿Por qué indultar a Alberto Fujimori? Yo he cambiado de opinión. En el año 2016 me comprometí, cumplí con mi palabra, de buscar la libertad de mi padre por la vía legal y constitucional. Es más, presentó en avias corpus. Sin embargo, después de tantos años y después de todo lo que ha ocurrido, y después de haber estado en prisión, cambié de opinión. Mi padre ya es una persona mayor, y por eso, desde la primera vez que me lo preguntaron, con total transparencia, he anunciado mi opinión, pero que sería hecho con el absoluto respeto a las normas, a las reglas y a la ley. Y ahora usted ha llevado a Kiara, por lo menos, algunas actividades, pero, ¿de alguna manera no le da miedo exponerla? Bueno, miren, cuando ya estábamos en la recta final, mi hija me decía, mamá, te extraño, y yo quiero estar contigo. Entonces, y al final me dijo, yo sé que no puedes estar en casa, pero quiero acompañarte. Y yo me acordé que cuando mi papá estuvo en la segunda vuelta del año 90, yo tenía 15 años, y lo acompañé al sucierre en Cusco y en Arequipa. Y dije, para mí eso es algo, una experiencia inolvidable. ¿De ganar o perder? ¿Buscaría un acercamiento con el señor Castillo? Nos corresponde al señor Pedro Castillo y a mí, después del día 6 de junio, el día lunes, empezar a trabajar en la unidad de todos los peruanos. ¿No se acercaría a él? Por supuesto. Sea cual sea el resultado. Yo me quedo con eso que acá en el periodismo llamamos by, no gane o pierda, voy a trabajar en unión con Castillo. Ojalá, porque aquí es con Fujimori, le hemos visto en retras oportunidades diciendo algo y luego desdiciéndose. Quiero creer que realmente ha cambiado. Aunque tengo mis dudas, ¿saben por qué? Porque si ya ha dejado el odio y las broncas de lado, no entiendo por qué nunca quiso sentarse a conversar conmigo. Y Castillo tampoco. Y Castillo peor, porque Castillo se comprometió en pantalla. Y dijo, sí, Julián.